muy buenas bienvenido a tu canal arofitness quieres aprender a hacer el perdebanca correctamente y no destrozarte los hombros mírate este vídeo interrumpimos la emisión por una noticia arofitness ha sacado nuevas camisetas ahora vamos a ver cómo hacer un perdebanca para hacer el perdebanca lo primero que tenemos que hacer es subir las piernas lo segundo que tenemos que hacer es hacer un agarre bien abierto para trabajar bien el pectoral subiríamos aquí las piernas agarramos y luego el dedo por detrás de la barra sacaríamos la barra y bajaríamos a la parte superior del pecho y desde aquí subiríamos si necesitamos hacer fuerza no pasa nada si subes el cuello vale y los hombros pueden estar bailando tranquilamente vale chicos esto es lo que hay que hacer ahora vamos a ver cómo hacer el perdebanca correctamente el perdebanca es un ejercicio de empuje horizontal para realizar un perdebanca el material que necesitamos serán discos un banco y una barra los músculos implicados principalmente será el pectoral hombra anterior y el tríceps también de forma estabilizadora el abdomen para hacer el perdebanca necesitamos cinco puntos de apoyo el pie izquierdo el pie derecho el glúteo la espalda alta y la cabeza otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la respiración para personas que no tengan hipertensión o problemas cardiovasculares en ejercicios que requiera presión lumbar necesitamos realizar la maniobra de barsalva que consiste en coger aire descenderíamos la barra y deshalamos el aire al subir la barra lo siguiente que necesitamos es realizar una correcta retracción escapular es decir sacar el pecho echar hombros atrás y un poquito hacia abajo esta sería la posición para realizar el perdebanca vale tenemos que mantener la curvatura natural de la espalda vale si se arquea demasiado podemos subir un poco los pies en una superficie para que se quede neutra tampoco tenemos que apoyar la zona lumbar vale una vez en la posición de izquierdo que derecho glúteo la zona lumbar que se quede neutra para la alta la cabeza realizamos el agarre de la barra el agarre de la barra tiene que ser anchura de los hombros ligeramente un poco superior en algunos deportes se puede abrir un poco más vale el agarre sería por dentro de los anillos una vez aquí sacamos la barra y se quedaría justo encima de nuestra vista vale desde esta posición bajaríamos al centro del pecho a la altura de los pezones y desde aquí partiríamos hacia arriba mediante una extensión del códe y una flexión del hombro y hacia atrás vale bajaríamos al centro de los pezones y subimos barra hacia arriba que quede justo encima de nuestra vista no es un gesto totalmente vertical sino es hacia arriba y un poquito hacia atrás vale también tenemos que hacer el gesto de rotación externa con los brazos es decir como si quisiésemos partir la barra vale el gesto de partir la barra sería hacer este vale rotación externa otra cosa para hacer un buen press de banca podemos hacer el led drive que consiste en una vez que estamos con el peso aquí intentar como subirse hacia arriba vale sin despegar el glúteo vale sería el gesto de tirar hacia arriba el objetivo de esto es ganar estabilidad vale para estar lo más estable posible ahora vamos a pasar a hacer los errores más habituales vale los errores más habituales que solemos cometer es levantar por ejemplo los pies la espalda no tiene por qué quedar pegada contra el banco vale y si no tiene que mantenerse la curvatura natural también arquear la espalda demasiado si no se quiere el rendimiento como powerlifting no es necesario y tampoco es bueno luego el glúteo no se puede despegar del banco vale el glúteo siempre tiene que estar en contacto con el banco la espalda y la cabeza tampoco se sube la cabeza también hay que mantener igual siempre la retracción escapular echar hombros atrás que no se nos vaya en esta posición algo muy habitual que suele ocurrir sobre todo al principio es que al hacer el pérez de banca nuestros hombros se van porque necesitamos generar una estabilidad en el hombro para no lesionarnos otro error sería llevar la barra a la parte superior del pecho aquí sí que estimula más el pectoral vale pero tiene mayor lesión para el hombro mayor riesgo de lesión perdón también si lo suyo es realizar bajar la barra hasta que toque el pecho no tiene por qué rebotar fuerte y si no tuve el hombro no bajar hasta abajo del todo antes de empezar a hacer un pérez de banca os recomiendo que hagáis un buen calentamiento os dejo un vídeo en la descripción ahora vamos a por ello vamos a empezar a hacer un poco pre de banca vale chicos espero que os haya gustado este vídeo si es así compartidlo para que nadie se lesione y se parta los hombros suscríbete a mi canal dale a like para que se valore el esfuerzo que estamos haciendo para realizar este tipo de vídeos y seguir subiendo contenido muchas gracias siempre a tope